de la República Dominicana. Así continuamos comentando sin miedo en Luna TV, canal 53. En estos momentos voy a detallar parte de las informaciones que vienen llegando con la ola de robos y atracos que se sigue desatando en diferentes partes del país. Dos delincuentes despojaron de su pertenencia a varias personas en una barbería. Esto sucedió en la provincia de San Cristóbal. Nos enviaron el video, lo compartimos con ustedes. Así están los delincuentes haciendo lo que se le dé la gana. y decía alguien, sálvese quien pueda ante esta situación que estamos viviendo de robos y atracos. Atención, el ministro de Interior y Policía, Chubásquez. Nos vamos inmediatamente con la otra información donde, miren como atracadores le quitaron la motocicleta a este joven. Esto sucedió en Sabana Perdida, en la zona de Santo Domingo Este. Tenemos las imágenes. Hola, bueno, aquí viene el papa. Así anda la situación, así despojaron a este señor de ese motor, así vieron como entraron a esa barbería y acabaron con todo. Entraron también los delincuentes a una cafetería, se metieron, calgaron con toda la mercancía, no hubo quien lo apresara. Vámonos con esta información donde tenemos también la siguiente. Piden justicia. Mataron a su familiar hace seis meses en la zona de Cienfuegos, en Santiago. Y aún no hay respuesta. Esto dicen los familiares. Mi primo, mi compadre, lo mataron en su casa. Porque no se puede decir que fue en otro lado, fue en su casa, porque cuando te matan al lado de tu casa, es en tu casa, en tu patio que te matan. ¿Cuándo ocurrió esto? El 28 de febrero. Y todavía la fecha, que ya mañana van a ser seis meses, y nadie ha hecho justicia. Y todavía que están investigando, que están investigando y nunca investigan nada. Ya estamos cansados. Y hoy vinimos pocos. La próxima vez son tres camiones que van a venir. ¿Cómo mataron a tu familiar? Le dieron cinco estocadas. ¿Usted tiene sospecha de alguien? No, por el momento no. ¿Tenía problemas con alguien? Que yo sepa no. ¿Cuándo ustedes vienen aquí a preguntar, qué le dicen? Que están investigando. Ok. ¿Qué hacía tu familiar? Era seguridad. Ok. Bueno, esperemos que se haga justicia en las próximas horas y los responsables sean apresados. También nos enviaron esta otra información donde mataron a su hijo en el ensanche Bermúdez y aún no hay nadie preso. Oiga esto. Mataron su hijo en el ensanche Bermúdez, dice esta señora, y todavía no hay nadie preso. Vamos a escuchar lo que dicen ellos. Un mail día tres que no lo mataron y nada de nada. Los matadores andan allá. Como que ellos mataron un ratoncito, un pollito, en la calle. ¿Allá dónde, mi amor, van a ir? Allá en el ensanche Bermúdez. ¿Qué tiempo ha sido eso? El día tres va a tener un mes que me lo mataron. ¿Están detenidos? No, ninguno. No hay nadie detenido y vengo ahí a buscar la orden de arresto y nada que nos llegue a la orden de arresto ni nada. Y siempre que traiga un testigo, que traiga esto, que traiga lo otro, siempre uno vive incidiendo cosas. ¿Y usted le ha dado nombre al fiscal? Claro que sí. ¿De qué manera le mataron a su hijo? De un disparo en la cabeza. Le mataron de un disparo a la cabeza, hasta el momento no hay nadie preso, fue a buscar la orden de arresto para apresar. Entonces, la policía no concluye ninguno de esos casos. ¿Y cuál es el proceso de investigación que abre la policía de estos casos? Se quedan en el aire en estos casos? Esa es la pregunta que nos hacemos. Vamos a ver. Su esposo pidió un permiso en el trabajo para realizar una diligencia, no regresó al trabajo ni tampoco a su casa. Hasta el momento está desaparecido. Escuchemos lo que dice su esposa. Una persona se ha pedido, se ha estraviado. El esposo mío que estaba en el trabajo ayer y salió a trabajar y le pidió un permiso al supervisor para hacer esa audiencia y hacer una diligencia. Después, para mí, él estaba trabajando. El supervisor mandó a mi casa, que a veces él estaba en la casa porque no había llegado a continuar con el trabajo y... ¿No ha llegado a la casa? No ha llegado. ¿Él nunca ha acostumbrado a hacer eso? No, nunca. Él anda, va de trabajo a la casa y de la casa a la casa. ¿Dónde trabaja él? En la estación de la Yacudum. ¿Tanto a él como al pueblo que la vas a ver? Háganle un llamado. Si él la ve a usted también o al pueblo que lo vea por ahí en la calle deambulando o lo que sea, ¿qué usted pide? Pide a las autoridades también. ¡Oye, mi amor! Si tú todavía no regresas. Regresa que no te puede ser. Y cualquiera. Esta es la situación de esta señora con su esposo. Con este último video finalizamos en el día de hoy invitándola a que nos acompañe mañana de 11 a 12 del mediodía a través de la nueva 106.9. Tenemos el video, señor director, con ese finalizamos donde la policía le chocaron su vehículo a un joven y pretendían aparte de que lo chocaron también chocarlo. Darle lo de él. Con este video finalizamos. Hasta mañana si Dios lo permite. Acaban de chocar se quieren ir se quieren ir acaban de chocar y te voy a decir a ver. Vamos, 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 vamos. Vamos para el que? Ven, vamos para allí. Monta, te damos un par de atacamentos. Güey, mira, tú estás viendo, verdad, que te hiciste algo mal, agáreme el celular así, manito, Hernando. Güey, mira, yo voy a abrir el celular que no voy a asistir. Ya? vamos, 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 vamos,